Cuando hubo la primera actuación de la policía, hace ya dos semanas, varios sindicatos alternativos, combativos de clase, convocamos una huelga general, porque la ley obliga a planificar una huelga con diez días de antelación. Las huelgas por solidaridad o por motivos políticos están prohibidas en España. El redactado tuvo que ser por motivos laborales y de represión. Con todo lo que ha sucedido el día 1 de octubre, con todas las 830 heridos por la Policía Nacional y la Guardia Civil, la rabia ha sido mucho mayor y la huelga ha sido desbordada por institutos de jóvenes, por muchos comercios, incluso la pequeña y mediana empresa se ha añadido. ¡Fora las fuerzas de ocupación! ¡Fora las fuerzas de ocupación! ¡Fora las fuerzas de ocupación! El TGT, naturalmente, con lo que está pasando, no puede callar y ante la represión que está ejerciendo el gobierno español contra el pueblo de Cataluña, naturalmente tenemos que responder y la mejor herramienta del sindicato y del pueblo catalán, trabajador, es una huelga general. ¡Vizca, visca, visca, visca Cataluña! El gente se vulsa y quieren expresar cómo hubiera una respuesta a la violenciaружómo una reacción a la violencia, una thấy específica a la violencia. Por eso es la que todos entienden. Vamos a ver lo que pasa con la independencia, pero la cosa más importante es que aprendemos en democracia, que si la gente quiere votar, tienen que votar, y si la gente quiere expresar, tienen que expresar. Y si la policía viene y intenta hacer cosas como el último domingo, realmente no es la respuesta y no va a resolver ningún problema. Los dos sindicatos más grandes han dicho que no era huelga porque no la tenían convocada y han dicho que es un paro general de la economía, pero se han tenido que volcar en la calle todos por la represión que ha habido y ahora hay que lograr que el contenido social de este proceso constituyente de una república catalana sea dictado desde la calle. Y hay una disputa entre los de la burguesía que pueden decir que solo quieren la independencia y los que queremos una república con contenido social que ayude a más repúblicas en el conjunto de España con contenido social. Está muy lleno porque son decenas y decenas de miles, no podemos andar ni movernos. En teoría era un piquete informativo que tenía que recorrer toda Barcelona, pero no podemos ni andar de lo lleno que está por todos sitios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!